¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO, en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET.